Nuestro segundo lugar corresponde a Egrismar Navarro, siendo Noel Lispino la creadora del primer lugar en traje de fantasía. Esta obra de Noel Lispino es diseño y confección de Noel Lispino y Ernesto Marizales, quienes junto a un gran equipo de trabajo lograron llenar de color, magia y brillo este impecable y original trabajo que son fantasías. La elegante y experta figura de Noel Lispino se conjuga para resaltar una verdadera representación de la esencia ancestral. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.